Se puede decir que todo empezó cuando me mudé de casa. Ya llevaba años viviendo junto a mis padres, y como con mi esposa ya esperábamos nuestro tercer hijo, la casa se iba convirtiendo en un lugar chico. Ambos estuvieron de acuerdo cuando les mencioné que nos íbamos a mudar, me refiero a mis padres, aunque mamá no lo estuvo mucho al principio, ya que más que nadie, ella sufría más la separación de sus nietos, y por supuesto, de mi esposa y de mí también. Tampoco es que nos mudamos tan lejos, apenas nos separamos unos pocos kilómetros desde donde nos fuimos a alquilar. El problema es que mis padres ya eran un poco mayores, y sumado a que ambos aún seguían trabajando cada quien en sus ocupaciones, les costaría un poco darse un tiempo para visitarnos. En definitiva, en los primeros tiempos, los teníamos con nosotros hasta cuatro días a la semana, pero luego empezaron a ausentarse por los motivos recién mencionados, hasta llegar al punto de verlos apenas una vez al mes. Fue a partir de ese momento, cuando las cosas extrañas comenzaron a suceder en torno a nosotros, especialmente en mi persona, y en lo que respecta al trabajo que ejerzo hasta el día de hoy. Mi nombre es Danilo Oscar Bustamante, soy de Buenos Aires, Argentina, camionero de profesión, mismo oficio en el que me desempeño desde muy joven, y que me fue inculcado por mi padre, quien para esos tiempos ya estaba jubilado. Es más, yo trabajaba en la misma empresa en la que él se desempeñó toda su vida. Es por eso que le pareció extraño, cuando empecé a contarle las cosas que me estaban pasando. Papá, te juro que no me vas a creer lo que te voy a contar de lo que me pasó. Cuando me presenté a trabajar hace dos días, es decir, cuando hice el viaje reciente, ya estaba subido a mi camión listo para partir. Me quedé charlando un rato con los muchachos que se encargaban del mantenimiento y de cargar la mercadería a los camiones. Pero de pronto, empecé a oler un perfume a flores demasiado inusual. Pensé que por ahí había pasado alguna de las muchachas que trabajaba como secretarias, y que eran ellas las que iban emanando ese aroma. Pero en todo ese tiempo, no vi pasar a ninguna. Aún así, no le di importancia. Así que cuando terminé de hablar con Sebastián, quien era el empleado con el que me quedé hasta el final, quise poner en marcha el camión para ya iniciar el viaje que de una vez. Y he aquí lo impresionante, papá. Te juro que el camión no encendió. Era como si el motor estuviera muerto. Sebastián me pidió que le diera unos minutos hasta que él revisara el vehículo, y así lo hice. Así que bueno, yo aproveché y me bajé para tomarme una bebida caliente en la oficina. Estuve tan solo unos 15 minutos más o menos. Cuando lo vi llegar a buscarme, tenía la cara pálida como si hubiera visto algo que lo espantó muchísimo. Pero cuando me contó lo que había ocurrido, fui yo el que quedó asustado y a la vez abrumado. Papá, mira. Mira como si me acaban de erizar los pellos de los brazos. Así me pasó cuando Sebastián me lo contó. No encontró ningún desperfecto en el motor ni nada que haya podido evitar que el camión diera arranque. No obstante, halló algo, algo que lo dejó pasmado. Algo totalmente casual como si el destino hubiera querido que todo ocurriera así. Los frenos, papá. Los frenos del camión estaban averiados. Y tal como te digo, si el camión no hubiera fallado y él no hubiera revisado eso, nunca me habría percatado de ese desperfecto. La verdad creo que es un milagro. ¿Sabes qué hubiera ocurrido si el motor encendía y yo salía así de la empresa? De seguro hubiera tenido un accidente al intentar frenar y no conseguirlo. Sí, lo sé. De eso tendría que haberme asegurado yo antes de salir. Pero te juro que esa mañana no lo hice. No revisé absolutamente nada. No tengo dudas de que Dios aún me quiere con vida. Mi padre, como era de esperarse, se puso como loco y comenzó a regañarme. Pero se calmó un poco cuando al fin de cuentas, gracias a Dios, no había nada de qué lamentarse. Sin embargo, cuando me tocó hacer el próximo viaje, viví algo similar. Solo que en esta ocasión, ya estaba manejando en plena ruta y en la matrocada. Eso sí, cuando se lo conté a ellos, quedaron mucho más asombrados que yo. Fue ese mismo olor a flores que sentí cuando sucedió lo de los frenos de mi camión, cuando todavía estaba en la empresa a punto de salir. Ya no había manera de explicar su presencia. No había absolutamente nada que podría justificar lo siniestro dentro de la cabina. Aún estaba enfocado en el fenómeno, cuando a lo lejos, vi a una pareja de ancianos cruzando la ruta. Se los juro, estaban muy alejados de cualquier zona urbana. No se veían casas en los alrededores. No tengo ni la más pálida idea de qué hacían ellos ahí. El tema es que tuve que vermar la velocidad, ya que sus pasos eran lentos. Iban tomados de los brazos, y a pesar de que yo iba con los faros del camión como corresponde, fue como si a ellos no les importara. Frené justo a unos pocos metros de ellos, y ahí me quedé a esperar a que terminaran de pasar. Por un momento, pensé en bajarme para preguntarles si estaban perdidos, o si necesitaban que los llevara a alguna parte. Pues, como les digo, era increíble que estuvieran ahí solos a esas horas de la noche. Un puente estaba al otro lado, y a lo lejos, vi a otro camión que estaba en sentido contrario. No me preocupé por la pareja de ancianos, ya que ellos casi terminaban de cruzar. Pero la empatía me venció, así que me bajé de mi camión para hablarles. Ellos ya estaban al costado, así que me apresuré pensando que se quedarían en el monte que había a los alrededores. Fue entonces cuando sucedió la tragedia. Aquel camión que venía en sentido contrario al pasar por el puente. Un estruendo ensordecedor sucumbió al silencio de la noche. No lo podía creer, pero quedé estupefacto al contemplar lo que había sucedido. El puente sedió. Así tal cual lo oyen, el puente se vino abajo cuando el camión pasó por ahí, y luego el estallido del impacto. Fue una explosión seguida por una luz que iluminó todo el lugar. Me dio a entender que el camión había estallado. Corrí con desesperación hasta la orilla, y pude ver como este ardía en llamas. En esos instantes me olvidé por completo de los ancianos. Regresé a la cabina de mi vehículo para tomar mi celular y llamar a emergencias. Les juro que no sé qué pasó, pero cuando recordé a la pareja y fui a buscarlos, ellos ya no estaban. ¿Entienden eso? Si esos ancianos no hubieran aparecido, sería yo el que hubiera cruzado el puente, y por ende, me hubiera pasado lo que le pasó a ese camión. Creo que está de más decirles que el camionero perdió la vida. Cuando llegaron los paramédicos y la policía, lo corroboraron. Esta, esta es la segunda vez que un hecho ocasional salva mi vida. En esta oportunidad, no hubo molestia alguna por parte de mi patria, tan solo desconcierto e incredulidad. La actitud de mi madre, en cambio, fue curiosamente distinta, pues a pesar de que se guardó al silencio, me miraba de una manera particular. Fue como cuando alguien se emociona mucho al oír un relato impresionante, pero que a la vez, por alguna extraña razón, por dentro, sabe lo que encierra en sí el misterio. Un nuevo episodio de rareza me volvió a suceder unas semanas después de haber ocurrido lo del puente. En esa ocasión, había un bonito atardecer. Yo había decidido tomar un breve descanso, ya que me sentía bastante cansado. Eso debido a que no había dormido bien. Mi intención no era dormir una siesta. Más bien, quise estacionar mi camión a un costado de la ruta, para así prepararme un café bastante fuerte, para que de ese modo se me pasara el sueño, y así poder continuar. El lugar era una especie de descampado. Había un gran árbol que daba una sombra perfecta bajo la cual sentarme. Ya estaba bebiendo mi café, cuando de pronto llegaron ellos. Un viejo automóvil estacionó justo al frente donde yo estaba. Noté que uno de ellos, por momentos, miraba a mi camión, para luego enfocarse en mí. De por sí, siempre fui desconfiado con las personas que aparecen en las rutas en esas circunstancias. Pero me tranquilicé cuando vi a una mujer embarazada bajando de ese auto, para a continuación saludarme amablemente. Luego se bajó el hombre. Ese es el que observaba, y le siguió otro más que tenía probablemente su misma edad. Cuando le respondí el saludo, la mujer no dudó en acercarse a mí, para a continuación comenzar a entablar una charla conmigo. A los pocos minutos, ya estábamos los cuatro charlando de un modo ameno. Tan así que poco a poco, comencé a perderles la desconfianza. Todo continuó bien, hasta que en un momento dado, la mujer embarazada me pidió amablemente si yo podría convidarle un café, ya que ellos estaban solo de paso. No tenían nada de eso. Accedí sin dudarlo. Me levanté de donde estaba sentado, y caminé hacia mi camión para preparar la bebida. Habrían pasado unos pocos segundos, cuando me percaté de aquel turbio detalle. Y es que todo se volvió silencioso. Ellos dejaron de hablar, lo cual me hizo sospechar de que estaban tramando algo. Pero cuando estaba a punto de voltear a mirarlos, un grito de horror por parte de los tres retumbó en los alrededores. Me quedé paralizado de miedo. Lo único que alcancé a ver fueron sus rostros de terror mientras corrían hacia su auto. No sabía qué hacer. Miraba para todos lados, pero no podía ver nada. No entendía qué fue lo que a ellos los aterrorizó tanto. Así que me quedé ahí, mirando cómo ellos se alejaban a toda prisa del lugar. Estando ya otra vez conduciendo en la ruta, iba pensando sobre lo que me acababa de pasar. Ni siquiera les había preguntado los nombres, ni el lugar donde vivían. Al menos, para así irlos a ver y poder conocer el motivo de su espanto. Sin embargo, unos días después, vi un informe en la televisión que me dejó estupefacto. Ese trío no eran buenas personas. Eran unos delincuentes que se dedicaban a asaltar y robar a quienes pudieran en las rutas. Es más, esa tarde en la que se acercaron a mí, poco antes habían robado a otro viajero. Este llamó a la policía, siendo así como lograron atraparlos unos cuantos kilómetros más adelante. Es decir, cuando se marcharon a sus datos de donde estábamos. Una vez más, algo sobrenatural había salvado probablemente mi vida. Y para serles sincero, eso ya me estaba haciendo sentir pavor. Por otro lado, me vi obligado a aceptar aquello que tanto yo negaba. Me refiero al repentino olor a flores que surgía de la nada en momentos previos a que sucediera el fenómeno. Pues en efecto, recordé que antes de que llegara aquel trío de asaltantes, yo comencé a percibir ese perfume. Pero en esta ocasión, no le presté atención, ya que al voltear, vi algunas plantas con sus respectivas flores a unos pocos metros desde donde estaba sentado. No sabía su origen y por qué se manifestaba, pero lo que sí tenía bien claro, es que eso se anticipaba a lo que venía. Y tal cual como les estoy diciendo esto, eso siempre terminaba salvándome la vida de una u otra manera. Ocurrieron otros hechos similares y siempre de la misma forma. Primero se manifestaba el olor a flores, luego sucedía el hecho en sí, para finalmente desaparecer ese perfume. Sin embargo, quiero ahora contarles un evento totalmente distinto a los ocurridos. Un evento que me hizo congelar el alma de terror. Mismo evento que a su vez, mismo evento que a su vez, me permitió llegar al origen de todo. ¡Hey, Bustamante! ¿Cómo estás? Por fin te encuentro aquí en la empresa. Vi que últimamente estás muy acompañado en tus viajes. ¿Todo bien? ¿Necesitas algo? ¿Sabes que puedes contar conmigo, amigo? Me dijo Fernández aquella mañana, un compañero del trabajo. Él tenía razón. Desde hacía mucho tiempo no coincidíamos en vernos en la empresa. Solo nos había tocado cruzarnos por alguna ruta cuando estábamos viajando, y nos saludábamos con el característico toque de las bocinas. Sin embargo, no entendía a qué se refería con eso de que me vio acompañado. Y cuando le cuestioné al respecto, fue cuando me dio aquella lúgufre explicación. ¿Qué? ¿No lo recuerdas? La primera vez vi a un muchacho que viajaba sentado a tu lado. Me provocó risa, ya que éste iba con su rostro pálido e inexpresivo. Luego te vi acompañado por una mujer. Pensé que era tu esposa, pero cuando pasé por tu lado, me percaté de que no era ella. También te vi con una anciana, un viejo y hasta con un adolescente. Todos iban con el mismo semblante, mirando hacia el frente sin manifestar emociones. A decir verdad ahora que lo pienso, es un poco raro. Pero no te preocupes, no diré nada. Pero deberías procurar no llevar muy seguido a acompañantes. Ya conoces el protocolo de la empresa, no les gusta mucho eso. Ahí fue donde caí en cuenta de todo. En tanto sentía que un tremendo escalofrío recorría mi cuerpo por completo. Me imaginaba ir viajando junto a personas que yo no podía ver. Indudablemente era así. Eso explicaría el motivo por el cual el trío de delincuentes salió aterrado esa tarde. Tal vez fue porque vieron algo, o mejor dicho, a alguien. Y me estremecí saber que nunca me percaté de ello. Cuando llegué a casa luego del último viaje, lo primero que hice fue ir a ver a la única persona que podría darme una explicación a todo, mi madre, quien estando presente también mi padre y mi esposa, me llevó hasta el fondo de su casa, más precisamente hasta su jardín, donde me enseñó aquel altar. No fue necesario que me dijera más. En ese mismo instante en el que estuve en el jardín, reconocí el olor a flores. Mi madre es muy devota de las almas del purgatorio, y ahí mismo había levantado un altar, donde según ella, les pedí a las almas cada día para que me protegieran. Siempre había oído sobre ellas, pero nunca imaginé que el poder de su intersección fuera tan grande como para salvar la vida de una persona. Desde ese día, me convertí también en un devoto de las almas del purgatorio. Eso sí, lo único que les pedía es que no se dejaran ver por mí. Dicen que las almas del purgatorio ya no pueden hacer nada para ayudarse a sí mismas. Ellas dependen puramente de la misericordia de Dios para ingresar hasta el cielo. No obstante, ellas sí pueden orar por los que estamos aquí todavía, siendo ese el motivo por el que millones de personas les piden favores. Jamás duden de eso. Y les compartí mi experiencia para que sepan justamente de lo que ellas son capaces. Sin lugar a dudas, aquella pareja de ancianos que pasó por la ruta, obligándome a detenerme antes de que el puente se derrumbara, eran también almas que vinieron en mi auxilio. Y todo gracias a las oraciones de mi madre. Era un miércoles del mes de abril del año 2002. Me había detenido para descansar por unos momentos en las afueras de un pueblo, y de paso para poder tomar algunos mates para así engañar el hambre hasta la hora de la cena. Sentado al costado de mi camión, observaba como la fría noche empezaba a cubrir con su manto negro todo el ambiente, a la vez que una fina chofizna comenzaba a hacer lo propio mojando la tierra. Quise quedarme ahí sentado unos minutos más, para así poder disfrutar del olor a humedad que ya empezaba a deleitarme. Un tanto lanzaba un nostálgico suspiro, recordando a mi pueblo, aquel en donde estaba mi casa, mi familia, y me separaba varios kilómetros desde el lugar donde me encontraba en esos instantes. Pero, ¿qué más da? Esa es la vida del camionero. Debemos alegarnos de lo que amamos, para así subirnos a la cabina, y presionando con vigor nuestras manos sobre el volante, emprender ese viaje cuyo destino nunca depende de nosotros, y que es lo que nos provee del dinero que tanta falta nos hace. Una vez conforme con los mates y el olor a humedad, decidí que ya era momento de retomar mi trabajo. Para ese entonces la chofizna ya me había mojado lo suficiente, así que me apresuré a colocar dentro de una bolsa plástica la basura que provoqué, para así poder arrojarla ahí mismo, ya que al frente solo había malezas y más allá comenzaba el monte. La oscuridad ya no me permitía ver casi nada de lo que había en los alrededores, por lo que solo caminé algunos metros para acercarme hasta el costado de un viejo árbol, sobre cuyos pies arrojé la basura, y a su vez quise hacer mis necesidades aprovechando que nadie me veía. Una vez que me desocupé, regresé a la cabina casi corriendo, puesto que la fina chofizna ahora se estaba convirtiendo en una fuerte chufia, lo que por cierto, cuando ya había conducido unos kilómetros más adelante, ya se había tornado en una colosal tormenta, cuyos relámpagos convertían la noche en día por un breve instante. Justamente fue gracias a uno de esos relámpagos que minutos más tarde, pude contemplar lo que sería el puntapié del aterrador infierno que me tocó vivir esas dos noches. Mi nombre es Mario Ezequiel López, soy de una provincia llamada Formosa, perteneciente a Argentina. No tengo dudas que seguramente ya oyeron muchas historias ocurridas en rutas, o carreteras como le dicen en otros países. Sin embargo, para mí fue algo tan aterrador como inolvitable, más aún teniendo en cuenta cómo y por qué se dieron los hechos. La luz de aquel relámpago me permitió ver una silueta en medio de la ruta. A lo lejos, las luces de los faros de mi camión aún no alcanzaban hasta esta distancia. Como era de esperarse, al regresar a la oscuridad, ya no la volví a ver. Y cuando un nuevo relámpago se hizo presente, tampoco esa cosa me fue perceptible. Lo raro es que pasados unos minutos más, otra vez la volví a ver, pero a la misma distancia, como si aquello estuviera ya en otra posición. Comencé a asustarme cuando eso se repitió una vez más, y justo de la misma manera, siempre manteniendo esa distancia. Hasta que de repente, eso se hizo visible de nuevo, pero esta vez para no desaparecer. Cuando las luces de mi camión lo iluminaron, me percaté de que era una persona. Era un hombre de complexión delgada que caminaba despreocupado, ahora por el costado de la ruta, bajo esa tremenda tormenta. Por más que intentaba distinguir su rostro, no lo podía ver. No tan solo por la distancia que todavía nos separaba, sino porque él, chifaba la cabeza ligeramente baja. Al estar ya prácticamente a pocos metros de mí, bajó su cabeza aún más, como ocultándose de mí. Y cuando pasó justo por mi lado, fue cuando aconteció lo más perturbador. Las luces del vehículo se apagaron por sí solas, y está de más decirles que de igual manera sucedió con el motor. Cuando el camión terminó de detenerse, me quedé ahí, estacionado sin saber qué estaba pasando. Me encontraba a entrebajarme para revisar el motor, y el temor de lo que acababa de ver. Me refiero al extraño sujeto que a esas alturas ya me había generado desconfianza. No obstante, me faltó tiempo para decirme qué hacer, pues en solo cuestión de unos segundos más, lo verdaderamente tétrico sucedió. Un fuerte olor comenzó a impregnar el aire, un olor inconfundible. Era el olor a orina. Podría haber justificado el hecho de que proviniera desde el exterior, pero eso era casi imposible, ya que las ventanas iban cerradas. Por alguna extraña razón, comencé a sentir temor, pero un temor al que ya directamente lo relacionaba con algo paranormal. De lo cual, ya no me quedaron dudas cuando de repente, aquel hombre volvió a aparecer, pero ahora, frente a mí, a unos pocos metros del camión, parado en medio del asfalto. De igual manera, mantenía su cabeza baja en señal de ocultarla, pero no fue eso lo que me aterró, puesto que a pesar de la tremenda lluvia que caía, las gotas de lluvia parecían atravesarlo. Es como si ese hombre no tuviera cuerpo físico. Empecé a desesperarme. Intentaba una y otra vez, darle marcha al vehículo para salir de ahí. Cuando de pronto, y de una forma tan lenta como espeluznante, vi como el sujeto decidió por fin dejar de ocultarse, y empezó a levantar su cabeza lentamente. Les juro que se meló hasta el alma al verlo. Fue como si esa cosa hubiera provocado todo, porque ni bien quedó con su rostro dirigido hacia mí, el vehículo arrancó, y por consiguiente, las luces se encendieron, dejando a la vista su horripilante apariencia. Su cara no estaba completa, es decir, que le faltaba parte de su piel. En algunas partes tenía expuestos los huesos, y en otras, apenas tenía carne al rojo vivo pútreta y putrefacta. Solo pude notarle un ojo, mismo que carecía de párpados, por lo que éste parecía estar a punto de salirse de su cuenca, mientras que la otra estaba literalmente vacía. Tampoco tenía labios, eso hacía que sus dientes quedaran expuestos. Nauseabunda imagen que revolvía mi estómago, al ver cómo se iban empapando de un líquido rojo, como si él estuviera vomitando sangre. Ni siquiera recuerdo el resto de su cuerpo, cómo estaba vestido, ni cómo se alejó, pues en un abrir y cerrar de ojos, éste ya no estaba. Di marcha atrás al camión al instante, y conduje a toda la velocidad que la pesada carga que traía me lo permitía. Mermé la velocidad recién cuando llegué a la zona urbana de la ciudad más cercana. Ahí me quedé un buen rato, sentado dentro de mi camión, contemplando la tormenta a través del parabrisas, con la mente perturbada tratando de procesar la aberrante aparición de la que acababa de ser testigo. Me dormí así, cuando me desperté. Ya había parado de llover. Sentí la necesidad de abrir la ventana para respirar aire puro. Eso debido de que a pesar que ya no sentía el potente olor a orina, éste parecía haber quedado impreso en mis sentidos. Pero al final, no me pude contener, y tuve que bajarme rápidamente para comenzar a vomitar, ya que en el mismo instante en el que se me vino a la mente la imagen de aquel rostro monstruoso, las náuseas fueron imposibles de controlar. Una vez que me desocupé, tanto las manos como mis piernas empezaron a temblarme. En cuestión de segundos, ya me sentía débil, sin fuerzas. Cuando me volví a subir al camión, busqué una botella de agua que tenía y la bebí, pensando que eso me haría sentir mejor. Estuve un poco más de media hora, sí. Y cuando sentí que las fuerzas regresaron a mi cuerpo, recién entonces retomé el viaje. Nada más pasó. Pude regresar a la empresa sin inconvenientes. Incluso, al pasar por el lugar de la aparición, y sintiendo un terrible miedo de que se me volviera a aparecer, aquel espectro no quiso volver a atormentarme. Espectro. Eso es lo que se me viene a la cabeza cuando tuve que asumir de lo que se trataba. Un espectro que por alguna extraña razón, quiso manifestarse a mí, y de lo que no tenía intención de conocer su motivo. A fin de cuentas, no fui ni seré el único camionero que padezca de una experiencia así. Ya había oído a mis colegas narrar sus historias, y hasta yo también había vivido fenómenos paranormales con anterioridad. Pero les juro que nunca me había tocado algo de esta magnitud. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que eso aún no terminaba. Me refiero a lo relacionado con ese espectro, y eso me causaba un miedo desmesurado. Pocas semanas después, sabría que mi instinto era certero, cuando al pasar otra vez por esa ruta en madrugada, la funes de pesadilla se repitió. Fue en el lugar donde me había detenido aquella vez a tomar unos mates, es decir, a las afueras de ese pueblo. En esa ocasión no pensaba detenerme, pero cuando pasaba por ahí, alcancé a ver a uno de mis colegas que estaba estacionado. ¡Hey López! ¿Cómo estás? ¡Qué bueno que pasas por aquí! Vení y compartamos algo antes de seguir trabajando. La noche está linda, así que nos merecemos aprovecharla para descansar un rato. Me dijo cuando estacioné mi camión detrás del suyo, y me reconoció. Bajé la pequeña banca que suelo llevar para esas ocasiones, y me senté a su lado a charlar. Él estaba mateando, y como recordé que yo traía unos panes en la cabina, fui a buscarlos para compartir con él. Ni siquiera me acuerdo muy bien de lo que estábamos hablando en esos momentos. El hecho es que de la nada. Mi colega, quien por cierto es de apellido Perales, se cubrió rápidamente la nariz con una de sus manos, para luego decirme aquello que me hizo estremecer de estupor. Oye amigo, ¿qué es ese olor tan apestoso? ¿Lo sientes? Parece olor a orina, pero qué raro. Estoy aquí desde hace media hora y no sentía nada. Me quedé entumecido, y en tanto recordaba aquel olor que había sentido cuando ocurrió el encuentro con ese espectro. Sentía como la piel se me hifa erizando. ¿Estás seguro? Yo no siento nada. Capaz que el olor viene del monte o de las malezas. Hasta yo mismo oriné por aquí la vez pasada. Le respondí. Y es que era verdad. Por más que sabía que podría tratarse de lo mismo. Yo no podía sentirlo. Y eso es lo que hacía más turbia la situación. ¿Estás loco? ¿Cómo no vas a sentirlo? Sí que es fuerte. ¡Ah, qué asco! Me replicó. Estaba a punto de repetirle lo mismo, argumentando ahora que yo estaba congestionado, y que tal vez por eso no lo sentía. Lo cual por supuesto era mentira. Sin embargo, no alcancé a decirle nada, pues al voltear hacia un costado, más exactamente en dirección al árbol que ya les mencioné, vi que había una persona parada al lado de este. El terror fue instantáneo. Me quedé paralizado, petrificado por la silueta que tenía esa persona. Solo podía ver que se trataba de un hombre, pero ya sabía perfectamente qué era ese espectro infernal. Me puse de pie por instinto, y al no poder controlar mi cuerpo, me caí. Eso hizo que mi colega se sorprendiera por mi actitud, y en tanto me preguntaba qué me sucedía, lo único que atiné fue a señalar con el dedo al espectro. Recién ahí me di cuenta que el asunto era directamente conmigo, puesto que a pesar de que él pudo percibir el repugnante olor, miraba fijamente hacia la dirección señalada, pero sin ver nada. Cuando logré hablar, solo fue para balbucear palabras incomprensibles, pero mi compañero entendió perfectamente que me quería marchar de ahí, cuando de un modo desesperado, trataba de llegar hasta mi camión. Por obvias razones, él me detuvo, y solo Dios sabe qué me hubiera ocurrido si yo manejaba en ese estado. Tuve que sostenerme para que no me volviera a caer, ya que las fuerzas se me iban por completo, mientras me seguía insistiendo una y otra vez que le dijera lo que me estaba pasando. Pero lo único que podía hacer, era continuar señalando con la mano hacia la aparición, y a pesar que él seguía sin poder verlo, hubo un gesto en su rostro, me hizo dar cuenta que al fin parecía entender lo que ocurría. —Oye, oye, cálmate. Vení, no podés manejar así. Subamos al camión. Yo me voy a quedar con vos hasta que se te pase. Creo, creo que ya sé lo que sucede y por qué estás tan asustado. Mi colega se quedó acompañándome en mi camión, tal cual lo dijo. Tengo grabado en mi mente la aburrida sensación que tenía. Jamás había sentido un miedo así. Es bien sabido que toda manifestación paranormal produce temor, pero lo que yo sentía iba más allá de eso. Tenía pánico. En realidad, temía por mi vida. Creía que ese espectro venía para llevarme hasta el infierno. El exuberante pavor se fue aminorando poco a poco con el pasar del tiempo. Verdaderamente agradezco a Dios que fue Perales con quien me encontré esa noche, pues lo que hizo por mí me demostró la excelente persona que es. Es más, una vez que yo me sentí mejor, él se bajó para ir hasta su camión y regresar con un pequeño frasco de agua bendita que solía llevar consigo. Me dio de beber un poco y me lo regaló, argumentando que siempre es bueno llevar esa clase de agua y que él se conseguiría más después. Cuando los latidos de mi corazón volvieron a la normalidad, las manos y piernas dejaron de temblarme y perdí el miedo al sentirme ya un poco más seguro. Recién entonces, Perales se dirigió hacia mí con palabras concretas y un tono apacible, para así contarme aquello que me dejó absolutamente desconcertado. Antes de comenzar a decirte lo que creo que te espantó, dime una cosa. Me dijiste que la vez pasada hiciste tus necesidades aquí, ¿verdad? ¿Acaso orinaste cerca de aquel árbol? Era de noche, por lo que no viste lo que hay ahí, ¿verdad? Si es así, te lo explicaré. Lo que te voy a decir no hace falta que lo hagas ahora, aunque a decir verdad, dudo que quieras hacerlo en estas condiciones. Pero si en otra oportunidad vuelves a pasar por este lugar siendo de día, estaciona, bájate del camión y acércate al árbol. A poca distancia de este, casi oculto entre las malezas, hallarás una vieja cruz de madera, ya casi destruida por las inclemencias del tiempo y el paso de los años. Aquí atropellaron hace mucho a un jornalero, cuando este se dirigía a su pueblo en plena madrugada. Dicen que quien lo atropelló, se fue y lo dejó abandonado. Él agonizó hasta fallecer en soledad. Esa pequeña cruz conmemora su fallecimiento, y creo que como estaba oscuro, no te diste cuenta que orinaste sobre ella, y eso es lo que molestó a esa pobre alma. Pero quédate tranquilo, bastará con que te disculpes con él. Y así como me acabas de contar que lo viste hoy y la vez anterior, cuando le pidas perdón por la ofensa, dejará de hostigarte. Nunca en la vida pensé que me pasaría algo así. Cuando mi colega me comentó eso, lo comprendí todo. Y vaya que lo tuve bien merecido a los tremendos sustos que me dio esa pobre alma. No, no se trataba de un espectro como yo creía. Simplemente fue un alma ofendida, que tan solo pedía respeto. Por supuesto que hice lo que mi compañero me recomendó, aunque debieron pasar varias semanas para que recién me atreviera a visitar esa cruz. No tan solo le pedí perdón por lo que hice, sino que también limpié el sector retirando toda la maleza, para que nadie cometiera el mismo error que yo. Asimismo, pinté la cruz y dejé flores, que es algo que hago hasta el día de hoy, cada vez que paso por ahí. Nunca supe quién fue ese señor. La cruz no tenía nombre, así que para mí es un misterio. Eso sí, a partir de lo que me tocó padecer, nunca más volví a orinar al costado de una ruta, sin antes corroborar que no hubiera una cruz por ahí, o gruta que conmemorara el fallecimiento de alguna persona, pues no quería volver a tener un alma persiguiéndome para reclamarme por mi pecado, aunque me lo merezca. Soy un ciclista de corazón. La sensación de la brisa contra mi rostro, el ritmo constante de mis pies en los pedales, y el mundo pasando como un borrón, me hacen sentir vivo. Sin embargo, hay un viaje que siempre me hace dotar de mi amor por este deporte. Hace un par de años, me inscribí para un viaje en solitario, atravesando una carretera montañosa y desolada, conocida como la Ruta del Diablo. Es un camino largo, serpenteante y desafiante, perfecto para un ciclista que busca desafíos. Empecé mi viaje poco antes del amanecer. El frío todavía mordía el aire. Durante horas, todo fue según lo planeado. La ruta era difícil, pero hermosa, con las vistas de las montañas y el cielo azul sobre mí. Pero cuando llegó la tarde, la belleza natural se vio ensombrecida por una creciente sensación de inquietud. No había señales de otros ciclistas, ni siquiera de vehículos. Me sentía cada vez más aislado y vulnerable en aquella carretera desierta. La quietud se sentía casi sobrenatural. Mientras se hacía más tarde, una tensa niebla comenzó a rotearme, reduciendo mi visibilidad a solo unos metros. Mi linterna era un débil punto de luz en la opresiva oscuridad. Fue entonces cuando comencé a escuchar los sonidos. Un suave crujido de ramas detrás de mí, como si algo me estuviera siguiendo. Ignoré el ruido, atribuyéndolo a la fauna local. Pero a medida que continuaba, se volvía más y más intenso. Era un golpeteo. Sonaba como el eco de otra bicicleta en el asfalto, persiguiéndome desde la distancia. Cada vez que miraba hacia atrás, no veía nada más que la niebla y la oscuridad. Aceleré, tratando de alejarme de lo que quiera que me siguiera, pero el sonido se volvía más fuerte y más cercano. Podía sentirlo. Algo estaba siguiéndome, casándome. Con el corazón latiendo en mis oídos, pedaleé con más fuerza, rogando que mi linterna no se apacara. En mi loca carrera perdí el control, deslizándome en una curva y cayendo por un barranco. Me desperté horas más tarde, maguchado y atolorido. En la base del barranco, la niebla se había disipado y el sol estaba saliendo. Me arrastré de vuelta a la carretera, apenas capaz de entender lo que había pasado. Regresé a la civilización unos días después. Desde entonces, he intentado olvidar aquella noche, pero los sonidos y la sensación de ser perseguido aún me atormentan. No he vuelto a la ruta del diablo, pero en las noches sin luna, todavía puedo escuchar el sonido de los pedales siguiéndome, aún en mis sueños. Ahora, cada vez que monto en bicicleta, no puedo evitar mirar por encima del hombro, esperando ver algo en la oscuridad que me sigue. Nuestro trío de ciclistas, Lucas, Petro y yo, siempre fuimos buscadores de adrenalina. Siempre ansiábamos una nueva ruta para explorar, y esta vez, la elección recayó en la ruta 66, una carretera desierta que atravesaba un vasto tramo de desierto desolado. Habíamos oído rumores inquietantes sobre esta carretera, pero decidimos probarla de todos modos. Comenzamos nuestra travesía al amanecer. La carretera se extendía infinitamente ante nosotros. El día pasó tranquilo. Disfrutamos de la camaradería y del placer simple de pedalear. Pero cuando el sol se puso, la carretera solitaria adquirió un tono más oscuro. Nuestras linternas apenas perforaban la negrura, y un escalofrío nos recorrió la espalda. La carretera, antes tan familiar, ahora parecía extraña y amenazante. Fue Lucas quien lo vio primero. Una silueta extrañamente humana al borde de la carretera, quieta y oscura. Cuando nos acercamos, desapareció como si nunca hubiera estado allí. Nos reímos nerviosamente, culpando a la luz de la luna y a nuestra imaginación. Pero entonces, aparecieron más. Figuras que surgían y desaparecían en la oscuridad, siempre en el rabillo del ojo, y siempre a cierta distancia. Eran demasiado reales para hacer imaginaciones. El pánico se apoderó de nosotros. Pedaleamos más rápido, pero las figuras nos seguían. A veces, parecía que había docenas de ellas bordeando la carretera, mirándonos con ojos invisibles. Entonces ocurrió lo impensable. Pedro, en su pánico, perdió el control de su bicicleta y cayó al suelo. Lucas y yo nos detuvimos para ayudarlo, pero cuando miramos a nuestro alrededor, las figuras nos habían rodeado. Eran humanoides, altas y delgadas, hechas completamente de sombra. Nos quedamos allí paralizados por el miedo, mientras nos observaban en silencio. Entonces, tan repentinamente como había aparecido, se disolvieron en la oscuridad. Quitamos solos en la carretera con Pedro en el suelo y nuestras bicicletas tiradas a un lado. Logramos levantar a Pedro y nos alejamos a toda velocidad. Las figuras humanoides no volvieron a aparecer, pero podíamos sentir sus ojos sobre nosotros hasta que salimos de la ruta 66 al amanecer. Desde esa noche, nunca volvimos a esa carretera y nunca hablamos de lo que vimos, pero las figuras humanoides siguen acechando en nuestras pesadillas, recordándonos que hay cosas en este mundo que es mejor dejar sin explorar. Ella se llamaba Camila y yo la amaba con todo mi corazón. Compartíamos muchas cosas en común, pero lo que más amábamos era andar en bicicleta juntos. Un día, decidimos hacer un viaje nocturno por una vieja carretera rural cerca de nuestra ciudad. Ambos amábamos la naturaleza y pensamos que sería una experiencia romántica. No sabíamos lo equivocados que estábamos. Habíamos hecho casi la mitad de la ruta y estábamos disfrutando del aire fresco de la noche, cuando Camila se detuvo de repente. Había una mirada de preocupación en su rostro mientras miraba al frente. Oye, hay algo en el camino, dijo en voz baja. Miré y vi una forma oscura a lo lejos. Parecía estar bloqueando nuestro camino. Nos acercamos con cautela y nos dimos cuenta de que era un viejo automóvil abandonado en medio de la carretera. La luna reflejaba la pintura desgastada y el vidrio roto. Decidimos pasar a su lado y continuar nuestro camino. Pero justo cuando estábamos a punto de hacerlo, el coche se encendió. El motor rugió a la vida y los faros parpateaban. No había nadie adentro, así que eso era imposible. El miedo nos inundó mientras observábamos el coche inerte cobrar vida. Fue entonces cuando escuchamos la risa. Una risa de mujer, clara y nítida, que flotaba en el aire nocturno. No había nadie alrededor, solo nosotros y el coche. Camila se agarró a mí. Su cuerpo temblaba. Tenemos que irnos, murmuró, y yo estuve de acuerdo. Montamos nuestras bicicletas y comenzamos a pedalear, alejándonos lo más que pudimos del coche. Pero mientras más nos alejábamos, el motor rugía más y más fuerte, y la risa se volvía más intensa. Pedaleamos con todas nuestras fuerzas, pero no podíamos sacudirnos de la sensación de que algo nos estaba persiguiendo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la luz de los faros se desvaneció, y el sonido del motor se apagó. Llegamos a casa exhaustos y aterrados. No hablamos de lo que sucedió esa noche. Era demasiado aterrador para recordar, pero cada vez que cerraba los ojos, podía ver los faros brillantes y oír la risa. Después de aquella noche, nunca volvimos a hacer un viaje nocturno. Siempre que monto en bicicleta, siempre miro hacia atrás, temiendo ver los faros de un coche encendido, y escuchar una risa que aún retumba en mis oídos. Como un entusiasta ciclista de larga distancia, me he encontrado con muchas experiencias inusuales en mis viajes, pero nada podría haberme preparado para lo que sucedió durante un viaje nocturno a través del camino forestal conocido localmente como el sendero de los duendes. Siempre he sido un tipo lógico, desestimando las leyendas locales como simples cuentos de viejas, pero esa noche en particular, mi escepticismo sería puesto a prueba. Comencé mi viaje al caer la noche. Las sombras se alargaban, y el bosque se sumía en una tranquilidad sobrenatural. Mientras más me adentraba en la oscuridad, comencé a sentir una extraña sensación de estar siendo observado. Pensé que eran solo los nervios, y continué mi camino. Pero de pronto, algo inusual ocurrió. Mis faros captaron una pequeña figura que se movía rápidamente al costado de la carretera. Lo primero que pensé fue que se trataba de un animal, pero al acercarme, me di cuenta de que no era ningún animal que hubiera visto antes. Era pequeño, no más alto que mi rodilla, con largas orejas puntiagudas y ojos brillantes. Pero lo más sorprendente era su ropa. Llevaba un atuendo que parecía salido de un libro de cuentos, una chaqueta verde brillante y un sombrero puntiagudo. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Un duende? Era imposible. Pero, a pesar de todo, ahí estaba, mirándome con ojos curiosos. Entonces, tan rápido como había aparecido, el supuesto duende corrió hacia el bosque, desapareciendo entre las sombras. Aunque estaba asombrado, decidí seguir adelante. Pero cuanto más continuaba, las cosas se volvían más extrañas. Podía escuchar risitas provenientes del bosque, y veía pequeñas luces parpadeando entre los árboles. Me parecía como si me estuvieran observando, quizás incluso burlándose de mí. A pesar de todo, decidí continuar hasta que mi bicicleta de repente se detuvo. Miré hacia abajo y vi que mis neumáticos estaban llenos de espinas. Espinas que no estaban allí un momento antes. En ese momento, las risitas del bosque se intensificaron. Miré el bosque, y juraría que vi a la misma figura verde corriendo entre los árboles, como si estuviera jugando un tronco. Con un estremecimiento de terror, me di cuenta que las historias sobre el sendero de los duendes podrían ser más reales de lo que pensaba. Pasé la noche entera arreglando las ruedas de mi bicicleta, siempre sintiendo los ojos del bosque sobre mí. Desde aquella noche, nunca volví a aquel camino forestal. Aunque no sé con seguridad lo que vi, siempre tendré esa sensación de que en alguna parte de ese bosque, unos ojos brillantes me estaban observando, esperando su próximo truco. Mi vida siempre ha girado en torno a las bicicletas. Soy un apasionado ciclista, y he pasado la mayor parte de mi tiempo libre, explorando rutas y senderos alrededor de mi ciudad. Sin embargo, hay una experiencia que dejó una profunda cicatriz en mi memoria. Fue durante un recorrido por una vieja carretera de montaña llamada El Paso del Tiaflo. Según los rumores locales, esta carretera fue escenario de numerosos accidentes fatales hace muchos años, lo que llevó a su cierre. Con el paso del tiempo, la carretera fue abandonada, y los locales la evitaron, hablando de extrañas ocurrencias y apariciones. Siempre fui escéptico ante estas historias, así que decidí comprobarlo por mí mismo. Empecé mi viaje al atardecer, justo cuando los rayos dorados del sol comenzaban a desvanecerse. Al principio, el camino era tranquilo, con sólo el crujir de las hojas bajo mis ruedas y el zumbido de los insectos del bosque. A medida que la noche caía, la atmósfera cambió. Un viento frío empezó a soplar, trayendo consigo un escalofrío que me atravesó hasta los huesos. Empezaron a aparecer muchas manchas oscuras en el camino, que a primera vista parecían aceite o agua, pero al acercarme a una de ellas, me di cuenta de que era algo más. Parecía sangre. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, mi rueda delantera golpeó algo y fui lanzado de mi bicicleta. Me levanté aturdido y miré para ver lo que había golpeado. Para mi horror, era un casco de ciclista, destrozado y cubierto de esa misma sustancia oscura. Una sensación de pánico me inundó. Miré a mi alrededor y noté por primera vez el silencio absoluto que me rodeaba. No se oía ni un solo insecto, ni siquiera el viento, solo un silencio sobrenatural. Fue entonces cuando escuché el sonido. Era un eco distante, como el crujido de ruedas de bicicleta sofrecrava. Cada vez se hacía más y más fuerte, hasta que sonaba como si estuviera justo detrás de mí. Giré, y a través de la oscuridad, pude ver una figura en bicicleta acercándose a gran velocidad. Pero algo estaba terriblemente mal. La figura no tenía cabeza. Corrí hacia mi bicicleta y pedaleé lo más rápido que pude. Podía oír a la figura acercándose cada vez más. Escuchaba el sonido de las ruedas sobre la crava, llenando el aire. Después de lo que pareció una eternidad, alcancé el final de la carretera. No me detuve hasta llegar a mi casa. Cuando me atreví a mirar atrás, no había nada. Solo la oscuridad de la noche. Desde esa noche, nunca volví al paso del diablo. No importa cuán escéptico puede hacer. Hay cosas que no se pueden explicar. Y hay lugares que es mejor dejar en paz. Soy un ávido ciclista que ha recorrido casi todas las carreteras y senderos de República Dominicana. Me encanta la sensación de libertad que experimento al pedalear. El viento en mi cara y la adrenalina corriendo por mis venas es la mejor sensación del mundo. Sin embargo, hubo un viaje que cambió mi perspectiva para siempre. Fue en la carretera que conecta el pueblo de Constanza y la ciudad de San José de Ocoa, un tramo aislado y solitario que atraviesa las montañas. Había escuchado historias de los lugareños sobre esta ruta, relatos de avistamientos extraños y sensaciones de incomodidad. Siempre fui escéptico, pero todo cambió esa noche. Comencé mi viaje al caer la tarde, disfrutando de las impresionantes vistas del Valle del Sibao y las montañas que lo rodean. A medida que la noche caía, la carretera se volvía cada vez más aislada y la única luz provenía de mi faro de bicicleta. Alrededor de las 10 de la noche, la serenidad fue interrumpida por un ruido sordo y monótono en la distancia. Sonaba como un tambor, un ritmo constante que parecía resonar a través de las colinas. Seguía adelante asumiendo que era el sonido de alguna fiesta local, pero mientras más avanzaba, el sonido del tambor se hacía más fuerte y más insistente. Al mismo tiempo, empecé a sentir una sensación de malestar, como si algo o alguien me estuviera observando. De repente, el as de mi faro se posó en una figura al borde de la carretera. Era una mujer de edad avanzada, vestida con ropas tradicionales, tocando un tambor. Al verme, se detuvo y levantó una mano señalándome. No supe qué hacer. La miré fijamente incapaz de moverme. En ese momento, escuché un susurro en el viento, una voz antigua que parecía venir de la mujer. —¡Vuelve! —decía. —¡Vuelve, o enfrentarás la ira de los espíritus de las montañas! En ese instante, un viento frío sopló, y la mujer desapareció. La carretera delante de mí parecía oscurecerse, y las montañas alrededor parecían susurrar con voces ininteligibles. Con el corazón latiendo fuertemente en el pecho, di media vuelta, y pedalé tan rápido como pude de vuelta a Constanza. El sonido del tambor seguía resonando en mis oídos, y las sombras parecían moverse a mi alrededor. Desde aquel viaje, no he vuelto a esa carretera solitaria. No sé si fue mi imaginación, o si verdaderamente enfrenté a los espíritus de las montañas. Pero cada vez que pienso en esa noche, siento un escalofrío que me recorre la espalda. Ahora sé que hay lugares en estos bellos parajes, que están llenos de secretos que no deberían ser perturbados. Como ciclista dedicado, siempre busco caminos y rutas inexplorados para poner a prueba mi resistencia. Así fue como me encontré con una carretera que aún no había recorrido, la antigua Ruta 44, o un camino olvidado y raramente utilizado que atravesaba un tramo solitario de bosque en el lado oeste de la ciudad. Era una tarde tranquila de verano cuando decidí explorarla. Empacando provisiones y asegurándome de tener mi equipo de reparaciones, comencé mi viaje con una sensación de anticipación. Todo iba bien, el camino estaba tranquilo, y el bosque, a ambos lados, ofrecía una vista serena. Pero a medida que el sol comenzaba a ponerse, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Me di cuenta de que no había oído un solo sonido proveniente del bosque durante la última hora. No había cantos de pájaros, ni crujir de ramas, sólo un silencio sepulcral. De repente, mi bicicleta se detuvo en seco. Me bajé y vi que la cadena se había roto. Maldiciendo mi suerte, me arrotillé para repararla. Fue entonces cuando oí un sonido, como el suave crujir de hojas. Levanté la vista y vi una figura parada en el bosque, apenas visible en la penumbra. Era un hombre, pero parecía desvanecerse en la oscuridad. Sentí un escalofrío correr por mi espalda, y rápidamente volví a poner la cadena en su lugar. Cuando levanté la vista de nuevo, el hombre ya no estaba allí. Así que decidí que era hora de volver. Pero cuando intenté recordar el camino de regreso, me di cuenta de que no reconocía nada a mi alrededor. Comencé a pedalear en la dirección que pensaba que era la correcta, pero las señales y los puntos de referencia parecían cambiar y moverse. El bosque se oscurecía cada vez más, y en la distancia, juraría ver la figura del hombre apareciendo y desapareciendo. El terror me embatió. Aceleré, pedaleando tan rápido como podía, pero el camino parecía interminable, y la figura siempre estaba allí, observándome desde la oscuridad. Sentía que me estaba volviendo loco. Después de horas que parecían eternas, el amanecer comenzó a romper. A medida que la luz se filtraba a través de los árboles, el camino y el bosque comenzaron a parecer normales de nuevo. La figura ya no estaba, y reconocí la carretera que me llevaba de vuelta a la ciudad. Aunque logré salir de ese camino, nunca he sido capaz de olvidar esa noche. Ahora, siempre me mantengo en rutas conocidas y concurridas. A veces, cuando miro a la oscuridad, todavía puedo ver la silueta de la figura, y me recuerda que hay cosas en este mundo que son mejor dejar en paz. Me llamo Richard Pérez, y todavía hoy, años después, no puedo explicar lo que sucedió en aquella carretera secundaria, en Canadá. Mi novia y yo, habíamos decidido pasar nuestras vacaciones, recorriendo los hermosos paisajes de este país, conduciendo unos 300 kilómetros desde nuestro lugar de inicio, hasta nuestro destino final. Era una noche tranquila y estrellada. Habíamos decidido continuar nuestro viaje, a pesar de la oscuridad, confiando en el resplandor de la luna, y en las precisas indicaciones del GPS. Aquella carretera era solitaria, serpenteaba a través de densos bosques y montañas, creando un ambiente silencioso y un tanto siniestro. Eso fue cuando lo vimos. Un cúmulo de luces brillantes suspendidas en el cielo nocturno. Pensamos que podría ser un avión, un helicóptero, pero estas luces eran estáticas. No emitían sonido alguno. Simplemente flotaban allí, como si fueran parte del cielo. Mi novia y yo nos miramos, confundidos y un poco asustados. Luego, sin previo aviso, las luces se movieron. No se movieron como lo haría un avión, sino en perfecta sincronización. Estas luces comenzaron a seguirnos, así que aceleré. Mi corazón estaba latiendo furiosamente en mi pecho. Las luces siempre en nuestra espalda, iluminaban la carretera con un brillo etéreo. El miedo se apoderó de nosotros. No había casas cercanas. No había lugares para esconderse. El GPS, que antes nos había guiado tan seguramente, ya no proporcionaba ninguna ayuda. Sus indicaciones parecían completamente aleatorias, casi como si estuviera tan desconcertado como nosotros. Desesperados, condujimos toda la noche, con las luces siempre detrás de nosotros. Finalmente, cuando los primeros rayos del sol empezaron a teñir el cielo, las luces se desvanecieron, dejándonos solos en la carretera. Nos detuvimos en el primer motel que encontramos. Estábamos agotados y aterrorizados. No hablamos de lo que pasó, tratando de convencernos a nosotros mismos de que había sido un sueño, una ilusión de la noche. Pero ambos sabíamos toda la verdad. Nunca pudimos explicar lo que vimos aquella noche. ¿Acaso fueron extraterrestres? ¿Un fenómeno natural desconocido? ¿O simplemente una ilusión causada por la fatiga y el miedo? No lo sabemos. Pero una cosa es segura. Nunca olvidaré esas luces que nos persiguieron en la carretera aquella noche. La sensación de miedo y la confusión que me invadió. Fue un recuerdo que me acompañará siempre. Una sombra en mi pasado, que nunca podré explicar del todo. Mi nombre es Gabriel López. Me considero un hombre racional, no dado a supersticiones o miedos infundados. Pero lo que me ocurrió en una carretera solitaria en medio de la noche, fue suficiente para poner a prueba incluso mi exacticismo. Era un viaje de negocios. Manejaba de regreso a casa después de una larga jornada. Para ahorrar tiempo, tomé una ruta más rápida sugerida por el GPS. Una carretera secundaria, rodeada por bosques oscuros y densos. No había otras luces que las de mi auto y la luna llena. Estaba a medio camino, cuando noté una figura en la ventana. A medida que me acercaba, la luz de mis faros reveló una enciena vestida con ropas desgastadas. Parecía perdida, tal vez en problemas, así que decidí parar y ofrecerle ayuda. Me acerqué a ella, y aunque se tapaba la cara con un viejo pañuelo, noté que estaba llorando. Le pregunté si necesitaba ayuda, a lo que ella simplemente contestó con un débil, sí. Ofrecí llevarla al pueblo más cercano, y ella aceptó sin decir una palabra más. Una vez en el auto, la atmósfera cambió. Un frío intenso llenó el interior, y una sensación de incomodidad me recorrió. Intenté hacer conversación, pero ella se limitaba a sentir o a negar con la cabeza. Luego, sin previo aviso, el auto se detuvo. No importaba cuánto lo intentara, simplemente no arrancaba. Intenté usar mi teléfono para llamar a una cruda, pero no tenía señal. La anciana seguía en silencio, inmóvil. Entonces, ella volteó a verme. El pañuelo había caído de su cara revelando sus ojos. Eran de un blanco lechoso, carente de iris o pupilas. Mi sangre se heló. Intenté salir del auto, pero la puerta no cedía. La anciana comenzó a reír. Era un sonido espeluznante que resonaba en el silencio de la noche. Entonces, las luces del auto parpadearon y se apagaron, y yo me quedé en la oscuridad, con el eco de la risa de la anciana llenando mis oídos. Cuando las luces volvieron, ella ya no estaba. Aliviado y aterrorizado, intenté arrancar el auto de nuevo, y para mi grata sorpresa encendió sin problemas. Conduje a toda velocidad hasta llegar a casa, sin parar ni un solo instante. Hasta el día de hoy, no sé quién o qué era esa anciana. Solo sé que desde entonces, evito las carreteras solitarias a altas horas de la noche, y cuando me encuentro conduciendo en la oscuridad, no puedo evitar mirar por el espejo retrovisor, temiendo ver esos ojos blancos en el asiento trasero. Mi nombre es Peter Hanson. Soy un hombre de negocios y un viajero frecuente. Muchos de mis viajes implicaban largas horas de manejo a través de los vastos espacios de los Estados Unidos. Pero hay una experiencia que no puedo olvidar. Una que me ha dejado con cicatrices profundas, y un miedo persistente a la soledad de las carreteras nocturnas. Era tarde en la noche. Manejaba por una carretera rural en la oscuridad del campo. La luna y las estrellas como mis únicas guías. No había otras almas a la vista. Solo el rugido del motor y la suave melodía de la radio. Entonces, la vi. Un destello fugaz en mi espejo retrovisor. Al principio, pensé que era otro vehículo, pero no habían luces. Solo una forma oscura que parecía seguirme. Aceleré intentando poner distancia entre la forma y yo. Pero no importaba cuánto aceleraba. Siempre estaba a la misma distancia. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Intenté llamar a la policía, pero mi teléfono no tenía señal. Me sentí completamente solo, perseguido por una presencia que no podía entender. Fue entonces cuando la forma se adelantó, materializándose frente a mi vehículo. No pude evitar chocar. Perdí el control y el auto se salió de la carretera, estrellándose contra un árbol. El airbag se desplegó. Y por un momento, todo fue silencio. Cuando recuperé la conciencia, la forma estaba parada junto a la ventana rota del auto. Era una figura humanoide, pero distorsionada, como si estuviera hecha de sombras. Me miró con lo que parecían ser ojos rojos y profundos, y aunque no tenía boca, sentí que sonreía. Entonces, tan repentinamente como había parecido, se desvaneció en la oscuridad, dejándome solo y asustado en la carretera desierta. Eventualmente, una patrulla de la policía me encontró, y me llevó al hospital más cercano. Jamás logré explicarles qué había sucedido realmente. Ni siquiera estoy seguro de lo que fue. Desde ese día, evito manejar solo en carreteras desoladas por la noche, y cada vez que veo un destello en mi espejo retrovisor, siento un escalofrío recorrer mi espalda, recordando aquellos ojos rojos en la oscuridad. Me llamo Mike Thompson. He sido un camionero durante más de una década, llevando cargas a lo largo y ancho de los Estados Unidos. He visto de todo en la carretera, pero hay una experiencia en la famosa Ruta 66, que todavía me pone los pelos de punta. Estaba en una de mis habituales travesías, llevando un cargamento desde Chicago, Santa Mónica. La Ruta 66, aunque ya no es la principal arteria de transporte que solía ser, aún conserva un aire de nostalgia y un toque de lo desconocido. Era una noche clara. El desierto a ambos lados de la carretera africhaba bajo la luz de la luna. Entonces, en la distancia, vi un viejo comedor de carretera. Estaba en un estado ruinoso, pero las luces parpateaban, invitándome a parar. A pesar de la hora, entré buscando un café para mantenerme despierto. El lugar estaba vacío, excepto por una camarera de aspecto cansado y un anciano en el rincón más alejado. Tomé mi café y me dispuse a irme. Cuando el anciano me llamó, se presentó como Air y dijo que había vivido cerca de la Ruta 66 toda su vida, y me advirtió de no seguir manejando aquella noche. Dijo que la carretera tenía sus propios fantasmas y que no le gustaban ser perturbados. Me reí un poco de la superstición y me despedí. Volví a mi camión y continué mi viaje, despidiéndome de Air en mi espejo retrovisor. Y fue entonces cuando las cosas comenzaron a volverse extrañas. Las luces del camión empezaron a parpatear, y la radio cambió por sí misma a una vieja canción de los años 50. Intenté cambiar la estación, pero la radio no respondía. Fue entonces cuando vi a una mujer vestida de blanco al borde de la carretera. Pensé que necesitaba ayuda, así que paré y bajé del camión. Pero cuando me acerqué, la mujer se volvió hacia mí. Su rostro estaba pálido y sus ojos vacíos. Lanzó un grito escalofriante y se desvaneció en el aire. Tembloroso, volví a mi camión y lo puse en marcha. Las luces volvieron a la normalidad. La radio se silenció y la carretera volvió a estar desierta. Aceleré, queriendo dejar atrás esa parte de la ruta 66 lo más rápido posible. Desde esa noche, siempre trato de evitar esa sección de la ruta 66 cuando cae la noche. Y cada vez que veo un comedor de carretera en medio de la nada, no puedo evitar recordar a aquel anciano y a su advertencia. Las carreteras, especialmente las viejas como la ruta 66, tienen sus propios fantasmas, y es mejor no molestarlos. Mi nombre es James Harper, y soy un conductor de camión de larga distancia aquí en Inglaterra. Siempre me ha gustado la soledad de la carretera, el rugido del motor y el zumbido de los neumáticos contra el asfalto. Pero hay una noche en particular que desearía olvidar. Era una noche fría y húmida, y me encontraba en una carretera secundaria en el corazón de Yorkshire, dejos de cualquier civilización. Era una ruta que había tomado muchas veces, pero aquella noche se sentía diferente. La niebla era tensa y el bosque a ambos lados de la carretera parecía más oscuro y amenazante. Alrededor de la medianoche, vi un anciano de pie junto a la carretera. Estaba empapado por la lluvia y parecía perdido. Así que me detuve para ofrecerle ayuda. El hombre no me dijo nada al principio, solo me miró con ojos tristes y vacíos. Lo invité a subir al camión para llevarlo al pueblo más cercano. Una vez adentro, el hombre parecía inquieto y murmuraba para sí mismo, en un lenguaje que no reconocía. Me pidió que detuviera el camión en un puente antiguo, que estaba un par de millas más adelante. Cuando llegamos al puente, el hombre se bajó del camión y se paró en medio del puente bajo la chufia. Y antes de que pudiera preguntarle qué estaba haciendo, el hombre comenzó a desvanecerse en la bruma, hasta que desapareció por completo. Confundido y asustado, volví a mi camión y traté de continuar con mi viaje, pero extrañamente el motor no arrancaba. Luché con la ignición durante varios minutos, pero fue en vano. Fue entonces cuando sentí una presencia detrás de mí. Me volví y vi al anciano sentado en el asiento del pasajero, mirándome con una sonrisa inquietante en su rostro. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. El hombre se volvió hacia mí y dijo en un susurro helado, estás en mi puente ahora. Luego, se desvaneció nuevamente, dejándome solo en la oscuridad. Finalmente el camión arrancó y pude huir del puente. Desde esa noche, he evitado esa carretera y ese puente, y aunque sigo conduciendo por las carreteras de Inglaterra, nunca dejo de mirar por el espejo retrovisor, temiendo ver al anciano del puente en mi asiento trasero. Mi nombre es Alex Rivera. Si estás leyendo esto, probablemente ya sea demasiado tarde para mí. Te escribo desde la antigua casa familiar. Una casona desvencijada que ha visto tiempos mejores, y también mucho peores. Mi historia comienza hace un par de semanas. Soy un investigador de fenómenos paranormales. Tras la muerte de mi abuelo, me vi obligado a volver a la casa familiar para poner en orden sus cosas. No había estado en esta casa desde que era niño, y la sensación de desolación y decadencia que la impregnaba. Era casi afromadora. Desde el primer día noté algo extraño. Susurros en la noche. Objetos que cambiaban de lugar. Puertas que se abrían y cerraban solas. Traté de racionalizarlo. Después de todo, era una casa vieja. Pero las cosas se volvieron más, más siniestras. Una noche, desperté con la sensación de no estar solo. Sentí una presencia que me observaba desde la oscuridad. Intenté encender la luz, pero la lámpara de la mesita de noche no funcionaba. Y fue entonces cuando lo vi. Una figura oscura en la esquina de la habitación, sin rasgos distintivos. Una sombra que parecía absorber la poca luz que había. La figura comenzó a moverse suavemente hacia mí. Paralizado por el terror, no pude más que observar. Entonces, la figura se detuvo y extendió una mano. Y en ese momento, sentí un frío paralizador. Un terror que nunca antes había experimentado. Traté de gritar, pero mi voz simplemente no salía. Desde aquella noche, la figura se ha vuelto una presencia constante en la casa. No puedo dormir. No puedo comer. Apenas puedo moverme. La figura siempre está allí. Siempre observando. Y lo peor de todo, es que siento como se está volviendo más y más fuerte. Las luces parpadean más. Los objetos se mueven con más fuerza. Y la temperatura de la casa a veces baja de manera alarmante. Siento que mi tiempo se acaba. Que la figura está ganando terreno. He intentado huir. Pero hay algo que me mantiene aquí. Algo más allá de mi comprensión. Siento que la figura quiere algo de mí. Pero no sé lo que es. Y temo que cuando lo descubra, ya sea demasiado tarde. Soy Alex Miller. Un entusiasta de la naturaleza y el sedentarismo. Siempre he estado fascinado por los mitos y las leyendas de las criaturas desconocidas que acechan en las áreas salvajes de los Estados Unidos. Pero nunca pensé que tendría mi propio encuentro con uno de los mitos más famosos de todos. Pie grande. Estaba haciendo un viaje por carretera a través del noroeste del pacífico. Pasando por los bosques densos de Washington. Era tarde. Y la carretera serpenteaba a través de los árboles oscuros. La luz de mis faros apenas rasgaba la penumbra. De repente, algo enorme se cruzó en la carretera. Frené bruscamente. El auto se detuvo a escasos metros de lo que parecía ser una criatura enorme y peluda. Mis ojos se agrandaron al verlo. Era enorme. Con pelo largo y oscuro y ojos profundos y brillantes. Estaba parado en dos patas, alzándose al menos unos tres metros de altura. En un instante, supe que estaba viendo algo que no debería existir. Un pie grande. Estaba paralizado. Incapaz de moverme. Simplemente observando a la criatura, que parecía igual de sorprendida que yo. Miró el auto y luego a mí. Y luego, soltó un gruñido gutural que resonó en la quietud de la noche. Tan rápido como apareció, la criatura se adentró en el bosque, desapareciendo entre los árboles. Cuando finalmente logré controlar mi pánico, arranqué el coche y salí disparado de allí, con el corazón latiendo a mil por hora. Desde ese día, veo el bosque y las carreteras solitarias de manera diferente. Ahora sé que hay criaturas en la oscuridad, que la ciencia aún no ha logrado explicar. Y aunque sigo amando a la naturaleza, ahora respeto sus misterios de una manera completamente nueva. Siempre atento a las sombras cuando conduzco por carreteras solitarias. En caso de que la figura imponente de pie grande, decida cruzar mi camino, una vez más. Me llamo Juan Mendoza. Soy un viajante que frecuenta el norte de México por trabajo. He recorrido muchas veces la peligrosa carretera de la rumorosa. Pero hubo una vez en particular, que desafió toda lógica y razón. Un encuentro que aún me causa escalofríos. Era una noche fría. Las estrellas titilaban en el cielo, y las curvas de la rumorosa se extendían delante de mí, como un serpenteante camino hacia la nada. En medio de esa soledad, la radio era mi única compañía. Hasta que de pronto, un crujido interrumpió la música, y una voz anciana emergió de la estática, murmurando una advertencia en una lengua indígena que apenas podía entender. Inmediatamente después, vi a un hombre parado al borde de la carretera. Estaba vestido con ropas tradicionales indígenas, y portaba un bastón tallado. Pensando que necesitaba ayuda, me detuve y bajé la ventana. Al acercarme, el hombre me miró con ojos intensos, y comenzó a hablar la misma lengua que había oído en la radio. Aunque no entendía sus palabras, pude sentir la urgencia en su tono. De repente, se transformó frente a mis ojos. Su cuerpo se retorcía y se encogía, hasta que se convirtió en un hombre lobo. Me quedé petrificado, incapaz de creer lo que estaba viendo. El lobo me miró directamente a los ojos, luego dio media vuelta y desapareció en el desierto. Tembloroso, volví a mi coche y lo puse en marcha. Pero a partir de ese momento, el viaje se volvió cada vez más extraño. El camino parecía torcerse y alargarse de formas imposibles. Las rocas parecían moverse y las sombras danzaban en mi periferia. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la salida de la rumorosa apareció en la distancia. Cuando llegué a la ciudad más cercana, me detuve y me quedé en el primer hotel que encontré, exhausto y asustado. Desde entonces, evito la rumorosa de noche, y cada vez que oigo murmullos en una lengua desconocida en la radio, un escalofrío recorre mi espalda. Ahora sé que hay misterios en este mundo, que son mejor no desenterrar, y en la carretera de la rumorosa. Es uno de ellos, el recuerdo del Nahual. El hombre que se transformó en lobo, siempre estará conmigo, recordándome la oscura magia que se esconde en las sombras de México. Mi nombre es Luis Rodríguez, y durante mucho tiempo he sido taxista en la ciudad de México, uno de los lugares más bulliciosos y llenos de vida en todo el mundo. He vivido aventuras y conocido todo tipo de personas a lo largo de mi carrera, pero nada se compara a la noche que experimenté un encuentro paranormal. Era una de esas noches típicas de julio. Luego freí tranquila. Las ruedas de mi taxi chirriaban contra el pavimento. El farol amarillo de mi taxi era la única luz en las calles desoladas. Había dejado a mi último pasajero, y estaba a punto de dirigirme a casa, cuando de pronto, una figura en la carretera llamó mi atención. Una niña de no más de siete años estaba parada en medio de la calle, sosteniendo una muñeca en la mano. No había ningún signo de adultos alrededor, así que decidí detenerme para ayudarla, pero al acercarme, un frío helado me recorrió la columna vertebral. Su rostro estaba inusualmente pálido, era tan blanca como la luna. Sus ojos eran negros como el carbón, y sin una pizca de vida. Sentí un nudo en el estómago, pero pensé que debía estar pasando frío. Me apresuré hacia el taxi para buscar un abrigo, pero cuando me giré para ver a la niña de nuevo, mi corazón casi se detiene. Donde una vez estuvo la niña, ahora había una figura horripilante. Los contornos de su rostro se distorsionaban, convirtiéndose en algo monstruoso. Su figura parecía ser arrancada del mismísimo infierno. Sus ojos brillaban con una luz aterradora. Eran ojos que parecían ver a través del alma. Sentí como el miedo se apoderaba de mí. Corrí hacia el auto y arranqué el motor. El rugido del taxi nunca me había sonado tan dulce. Salí disparado de allí, pero en mi espejo retrovisor, pude ver como la figura se desvanecía en la nada. Aunque la experiencia me dejó atónito, continué con mi trabajo de taxista. Cada vez que paso por aquel tramo de carretera, siento un escalofrío recorriendo mi espina dorsal, como un recordatorio persistente de la noche en la que vi algo que no puedo explicar. La niña con la muñeca, esa figura horrible. ¿Qué era? ¿Una aparición? ¿Una manifestación del infierno? La verdad, no tengo las respuestas. Solo sé que aquella noche cambió mi percepción de la realidad para siempre. Nunca olvidaré el rostro de la niña, ni mucho menos la figura en que se transformó. Ahora, cada vez que veo a una muñeca, siento un escalofrío que no puedo sacudir. Vamos con la siguiente historia, donde Alejandro nos cuenta su aterrador relato de una maleta perdida en su taxe. Mi nombre es Alejandro Sánchez, taxista en la ciudad de Guadalajara. Durante más de dos décadas, he estado al volante recorriendo estas calles. He conocido a una amplia gama de personas, y vivido experiencias que van desde lo divertido hasta lo perturbador. Pero nada, nada se compara la noche que nunca olvidaré. Una noche que estuvo llena de suspenso, tensión y terror. Era una noche tranquila de noviembre. El aire tenía un toque frío, y las calles estaban casi vacías. Mi último pasequero del día fue un hombre mayor, silencioso y reservado. Me dio una dirección en un barrio en las afueras de la ciudad. Uno de esos lugares donde rara vez se ve a alguien en la calle después del anochecer. Cuando nos acercamos a su destino, la atmósfera comenzó a cambiar. Los faroles de la calle proyectaban sombras largas y siniestras, y la casa a la que me dirigía estaba en una calle angosta y desierta. Era una estructura antigua y decrépita, y todas las ventanas estaban oscuras. El hombre pagó su tarifa, y se bajó sin decir una palabra, y luego entró en la vieja casa. Tan pronto como cerró la puerta detrás de él, sentí una sensación de inquietud. Empecé a alejarme, pero mi taxi se apagó inexplicablemente. Intenté encenderlo de nuevo, pero no tuve éxito. Miré hacia la casa y noté una figura oscura parada en la ventana del segundo piso, mirándome de una manera fría y aterradora. A pesar de la distancia, podía sentir su aterradora mirada aclafada en mí. La figura desapareció. Por un momento, todo estuvo en silencio. Luego escuché un golpe sordo proveniente de la maletera de mi taxi. Iré rápidamente con el corazón palpitante. Miré por el espejo retrovisor, pero no había nada allí. Volví a intentar encender el taxi, y esta vez arrancó. Salí de allí lo más rápido que pude. Cada vez que recuerdo esa noche, siento un escalofrío recorrer mi espalda. Aunque no sé exactamente qué sucedió, esa experiencia me dejó con un miedo y un sentimiento de tensión que todavía persisten. Ahora, cuando me encuentro conduciendo por las calles desoladas durante la noche, no puedo evitar mirar por el espejo retrovisor, esperando ver una figura parada en la distancia. Conduje lo que parecieron horas, intentando alejarme lo más rápido de esa casa, y de esa sensación de inquietud. El silencio de la noche solo era interrumpido por el ruido monótono del motor del taxi, y el latido de mi corazón. Aún podía sentir la mirada de la figura en la ventana perforándome, y el golpe sordo en la maletera, me atormentaba. Me detuve en una gasolinera, buscando algún rastro de normalidad, y aproveché para revisar la maletera. Al afrirlo, mi corazón casi se detiene. El maletero, que había estado vacía casi al principio de mi turno, ahora contenía una maleta antigua y gastada por el tiempo. Miré a mi alrededor, temiendo que la figura oscura de la casa apareciera de repente, pero la gasolinera estaba desierta, salvo por el empleado detrás del mostrador en la tienda. Agarré la maleta con manos temblorosas, y la abrí. Dentro, encontré una serie de recortes de periódicos amarillentos y fotografías antiguas. Mientras que los revisaba, un patrón emergió de repente. Todos eran reportes de desapariciones en la ciudad a lo largo de las últimas décadas, y las fotos, todas eran de personas que se parecían extrañamente al viejo que había dejado en la casa. Mi sangre se heló. Miré nuevamente a la gasolinera, casi esperando ver al viejo o a la figura oscura de la ventana, pero solo estaba yo y el empleado atormilado de la gasolinera. Pasé el resto de la noche en vela, intentando darle sentido a lo que había encontrado. Cuando los primeros rayos del sol aparecieron, decidí llevar la maleta a la policía, pero cuando llegué a la comisaría y abrí el maletero, la maleta, la maleta extrañamente había desaparecido. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que sucedió esa noche. Todo lo que sé, es que desde entonces, cada vez que recujo a un pasajero en la noche, siento un miedo y una tensión que nunca antes había experimentado. Y no importa cuánto lo intente, no puedo olvidar la figura oscura en la ventana y en los rostros en las fotografías. En la siguiente historia, Carlos nos cuenta la desaparición de uno de sus pasajeros en una calle llamada la calle del truco. Mi nombre es Carlos Mendoza, y soy un taxista en Puebla, una ciudad tanto conocida por su historia, como por sus historias de miedo. Durante años, las historias de fantasmas y sucesos inexplicables, solo eran eso para mí, historias. Pero eso cambió una noche de octubre, una noche que todavía me persigue. Esa noche, recogí a una mujer joven llamada Rosa en el centro de la ciudad. Llevaba un vestido blanco, y parecía estar en un estado de ansiedad. «Eh, por favor, llévame a la calle del truco», me dijo con una voz que parecía llena de miedo. El nombre de la calle me dio un pequeño escalofrío. Era famosa por las historias de apariciones y fenómenos paranormales, pero como taxista, no podía negarme. Cuando nos acercábamos a la calle, Rosa comenzó a murmurar en voz baja, casi como si estuviera rezando. Podía ver su reflejo en el espejo retrovisor, sus ojos cerrados y las lágrimas cayendo por sus mejillas. «Eh, señorita, ¿está todo bien?» Le pregunté un poco preocupado. «Es, es mi hermano», respondió. Sus palabras apenas eran audibles. «Nunca volvió a casa después de visitar esta calle hace exactamente un año». Con la confesión de Rosa, sentí un nudo en el estómago. Me detuve frente a la vieja casa que Rosa me había indicado. Era una estructura desgastada y oscura, que parecía no haber sido habitada durante décadas. Rosa se bajó del taxi y se paró frente a la casa. Miró hacia atrás como si esperara ver algo, y luego, sin previo aviso, se volvió hacia mí, sus ojos ahora rojos y llorosos. «Gracias, señor. Si no fue el buen diez minutos, por favor, llame a la policía», dijo antes de caminar hacia la casa. Los minutos pasaron y se convirtieron en una eternidad. Podía sentir el miedo y la tensión acumulándose en el aire. La verdad, esperaba escuchar un grito de ayuda o algo, pero los minutos pasaron y no oí nada, hasta que sin previo aviso. Un grito desgarrador rompió el silencio. Salté del susto y miré hacia la casa, solo para ver la puerta abierta de par en par. No pude aguantar más, así que llamé a la policía de inmediato, relatando los hechos con manos temblorosas. Cuando llegaron, inspeccionaron la casa, pero no encontraron a Rosa. Era imposible. ¿A dónde había ido? Estaba vigilando la puerta, así que no pudo haber salido por ahí. Me habría dado cuenta. En efecto, ella había desaparecido de este plano. Los policías me dijeron que no era la primera vez que sucedía algo así en esta calle. Aquel fue el último viaje que hice como taxista. No podía soportar la idea de que otros podrían correr la misma suerte que Rosa. Aunque ha pasado un tiempo desde aquella noche, las imágenes y los sonidos siguen vivos en mi mente. Y cada vez que paso por la calle del truco, me detengo un momento y rezo por Rosa, esperando que algún día encuentre su camino a casa. En la siguiente historia, Diego Martínez nos cuenta su aterradora experiencia con un pasajero que estaba siendo perseguido. Mi nombre es Diego Martínez, taxista en la ciudad de Juárez. A lo largo de los años, he tenido muchos pasajeros y he escuchado una gran multitud de historias, pero ninguna me ha impactado tanto como la que viví en una fría noche de febrero. Recogí a un hombre joven en el centro de la ciudad. Era tarde y estaba nervioso, mirando constantemente por la ventana trasera. Me indicó una dirección en las afueras de la ciudad y me pidió que acelerara. Cuando nos atentrábamos en las carreteras menos iluminadas, el hombre se volvía cada vez más ansioso. Le pregunté si todo estaba bien, intentando tranquilizarlo. No, no estoy seguro, admitió, jugando nerviosamente con las mangas de su chaqueta. Creo, creo que alguien me persigue. Miré por el espejo retrovisor, pero solo veíamos luces de autos esporádicas a lo lejos. Aún así, para tranquilizarlo, decidí acelerar un poco. Eventualmente, llegamos a una casa solitaria en una calle mal iluminada. El hombre me pagó y salió rápidamente del taxi, entrando apresuradamente en la casa. Apenas había cerrado la puerta, cuando un auto negro se detuvo abruptamente frente a la casa. Dos hombres grandes y amenazantes salieron y comenzaron a golpear la puerta de la casa. Inmediatamente llamé a la policía, describiendo la situación lo mejor que pude, mientras trataba de mantener la calma. Mientras esperaba, vi a los hombres romper la puerta y entrar en la casa. Mi corazón se aceleró, temiendo por la seguridad de mi pasajero. Para mi alivio, escuché las sirenas de la policía acercándose. Los hombres salieron corriendo de la casa, pero los oficiales llegaron a tiempo para arrestarlos. Mi pasajero salió ileso, pero visiblemente asustado. Esa noche, aprendí que no todas las amenazas provienen de lo sobrenatural o lo desconocido. A veces, los verdaderos horrores provienen de nuestros semejantes. Desde entonces, me he comprometido a ser más que un simple taxista para mis pasajeros. Soy un protector, un confidente, y a veces, la única barrera entre ellos y el peligro que los acecha. Vamos con la siguiente historia, donde el taxista Guillermo nos cuenta su aterradora experiencia con un encuentro fantasmal. Mi nombre es Guillermo Ortiz, y soy un taxista en la ciudad de México. Trabajo mayormente de noche, por lo que he vivido todo tipo de historias, algunas más extrañas que otras, pero ninguna tan perturbadora como la de aquella noche en particular, cuando encontré al pasajero que nunca fue. Era una noche lluviosa y fría. Las calles estaban prácticamente vacías. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre empapado de pie al borde de la carretera. Estaba vestido con un traje negro y chifaba un sombrero que ocultaba su rostro. Paré el taxi, y él se subió en el asiento trasero. ¿A dónde lo llevo? Pregunté, pero no respondió. Solo me entregó una vieja tarjeta de visita, con una dirección escrita. La dirección me llevó a uno de los barrios más antiguos de la ciudad, pero no dije nada. Simplemente comencé a conducir. Mientras conducía, intenté iniciar una conversación varias veces, pero el hombre no me respondió. La última vez que habló fue cuando me pidió que detuviera el auto en un puente antiguo. No había casa cerca, solo un río oscuro y turbulento debajo de nosotros. Oiga, ¿estás seguro de que aquí es donde quiere bajar? Pregunté, pero él simplemente asintió. Pagó la tarifa y salió del taxi. Lo vi caminar hacia la barandilla del puente y mirar hacia el río. Luego, sin previo aviso se volvió hacia mí. Su rostro aún estaba oculto por la sombra, y lo que dijo me dejó aterrado. Gracias, señor Ortiz. Antes de que pudiera responder, se quitó el sombrero, y para mi horror, no había rostro debajo. Donde deberían haber estado sus ojos, su nariz y su boca, solo había oscuridad. Grité de terror y arranqué el taxi, acelerando lejos del puente. Cuando llegué a casa esa noche, estaba temblando y no podía dormir. Al día siguiente volví al puente, pero no había rastro del hombre. Sin embargo, en la barandilla encontré su sombrero, exactamente donde él había estado de pie. Desde aquel día, las noches en las que trabajo han tomado un tono más siniestro. Cada vez que veo a alguien en la carretera, no puedo evitar recordar el pasajero que nunca fue. Aunque fue una experiencia aterradora, me recuerda que hay más en este mundo de lo que nuestros ojos pueden ver. En el siguiente relato, Javier Mendoza nos cuenta su aterradora experiencia con un pasajero del más allá. Soy Javier Mendoza, taxista de la ciudad de Puebla. Mi oficio me ha brindado innumerables historias para contar, pero ninguna tan inquietante como la del pasajero de las tres de la madrugada. Esa noche estaba trabajando tarde, tratando de aprovechar las desoladas calles. Fue entonces cuando lo vi. Un anciano parado en una esquina. Parecía desorientado. Decidí detenerme para ver si necesitaba ayuda. Al entrar, me pidió que lo llevara al panteón de la ciudad. Aunque me pareció extraño, asentí. Mientras conducía, me empezó a hablar con un tono de tristeza y nostalgia. Vengo, vengo a visitar a mi esposa. Confesó. Su voz estafa temblorosa. Hoy, hoy habría sido nuestro quintoagésimo aniversario de bodas. Sentí una punzada de empatía y le ofrecí mis condolencias. Pronto llegamos al panteón, aunque estaba cerrado por obvias razones. El anciano aseguró que tenía un acuerdo con el cuidador. Pagó la tarifa y salió del taxi, desapareciendo en la oscuridad. Sentí una extraña sensación, así que decidí esperar. Pasaron varios minutos, luego una hora, y el anciano simplemente no regresaba. Finalmente, decidí ir a buscarlo. Me adentré en el panteón para llamarlo, pero no hubo respuesta. Fue entonces cuando me topé con el cuidador. Luego, le pregunté sobre el anciano, pero su respuesta me heló la sangre. ¿Qué? No puede ser. Dijo con los ojos muy afiertos. Ese hombre murió hace años. Vino a visitar a su esposa una noche, y su corazón no resistió. Murió aquí mismo. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Corrí de regreso al taxi sin mirar atrás, y me alejé lo más rápido posible. Desde aquella noche, cada vez que miro al asiento trasero de mi taxi en el espejo retrovisor. No puedo evitar esperar, al ver al anciano sentado allí, esperando para que visitara a su esposa, una vez más. Aunque fue una experiencia que me dejó temblando, también me recordó el poder del amor, incluso más allá de la muerte. Hemos llegado a nuestra última historia. En este último relato, Joyner Sánchez nos cuenta su experiencia, llevando a un pasajero a su último viaje. Mi nombre es Joyner Sánchez, y durante 20 años, he sido taxista en Puebla. Durante todo este tiempo, he tenido mi cuota de pasajeros extraños y encuentros peculiares, pero hay una historia que me hace temblar, incluso ahora años después de haber ocurrido. Todo empezó en una noche particularmente oscura. La luna estaba cubierta por nubes, las calles estaban desiertas. Estaba a punto de finalizar mi turno, cuando una figura apareció en mi espejo retrovisor. Era un hombre mayor, vestido con un traje gris, parado en medio de la calle. Me detuve y le pregunté a dónde quería ir. «Llévame al viejo molino de la colina, por favor», respondió con una voz ronca. Esa dirección me hizo sentir incómodo. El viejo molino estaba abandonado hace años, y nadie vivía por allí. Pero un pasajero es un pasajero. Así que encendí el motor, y comenzamos a subir la colina. Durante el trayecto, el hombre permaneció en silencio. Solo se escuchaba el murmullo del motor. Su presencia en el asiento trasero me puso nervioso. Intenté romper el silencio preguntándole hacia dónde iba tan tarde en esa área. «Necesito volver a casa. Ha pasado mucho tiempo», respondió. Su voz tenía un toque de tristeza. Llegamos al molino, y la estructura se alzaba sombría y desolada bajo la luz de las estrellas. El hombre salió del auto, y justo antes de alejarse, se volvió hacia mí. «Gracias por llevarme a casa, Javier», dijo. El hecho de que conociera mi nombre me sobresaltó. Pero antes de que pudiera preguntarle cómo lo sabía, el hombre se desvaneció en la oscuridad del molino. Cuando llegué a casa esa noche, busqué información sobre el viejo molino, y lo que descubrí me dejó el lado. Resulta que el molino había sido propiedad de un hombre que había desaparecido hace 20 años. En una vieja foto en un artículo del periódico, reconocí al pasajero de mi taxi. Era él. Desde entonces, las noches en mi taxi han sido más inquietantes. Ahora sé que los pasajeros que recojo pueden no ser de este mundo. A pesar del miedo, sigo conduciendo, sabiendo que cada pasajero tiene una historia, y que algunos de ellos pueden estar en su último viaje.